Bien, es la fila. Bien, bien, bueno. Supongamos, siguiendo el trabajo anterior, estamos corrigiendo, que este pliego, esta sombra que tiene que tramitar esto, la alumna lo quiere modificar. El estilo de trazo lo que va a hacer acá es mantener este grosor en el medio y afinar en las puntas. Y así con cada uno de estos y se pueden cargar perfiles. Puedo invertirlo, o sea, si tengo este, por ejemplo, lo puedo invertir. Pero puede ser limitado, porque me dice, no, yo quiero que acá sea más grueso, acá más para darle más dinamismo. Hay una opción que es la herramienta de ancho. Widtool se llama. Shift W, está acá. Lo que va a hacer es modificar el trazo donde yo quiero. Entonces, si acá quiero que sea más fino, lo va a hacer más fino. Ahora, esto no incide en la línea. Incide en el trazo. Esto es genial. Y es una opción que está desde esta versión o la anterior. ¿Por qué? ¿Se entendió? Es tan sencillo como eso. Voy agregando nodos al trazo. Después, cuando paso el mouse con esta herramienta, los veo. ¿Ven? Y cuando lo veo ahí, los puedo modificar. ¿Está? Y puedo agregar más. Si quiero borrarlo, si quiero borrarlo, ¿cómo era borrarlo? ¿Sabes que no me acuerdo cómo era borrarlo? Sí. Porque nunca he borrado. Estoy probando eso. Alt, control. Ah, no. Vine por acá. Mirá. Y agrega. Era algo pavo. Ahí está. Doble clic, borrar. Me dejó este aplicado de grueso. Bien. ¿Por qué esta herramienta es re útil? Porque no pierdo la línea. Antes, lo que había que hacer y esto le va a servir era convertir en curva esta línea. Entonces me iba a objeto pad que y buscaba outline stroll. Convertir a curvas como hacía con el texto pero el trazo. Entonces, fíjense lo que pasó. ¿Ven? Es una figura con nodos alrededor. Pero el otro es más fácil. Y aparte acá perdí la línea. Si yo quiero hacerlo parejo antes había que hacerlo así. Era un embole. Y a partir de CC5, CC6, si me falla la memoria, agrego esto que esto fue un boom. Porque imagínense que no pierdo la línea. Yo después agarro y esta línea con esos pliegues me la llevo abajo y le modifico la curva y genial. en cambio de la otra manera tenía que modificar todo. Pero se los muestro porque en un momento lo pueden necesitar. Por lo que sea. ¿Está? ¿Verdad? 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 ¿Verdad?